Agua del Arroyo Blanco 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 Como sé que tú lo hacías, y quiéreme de noche, quiéreme de día, y quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, y quiéreme para los restos de la vida, y quédate que mi alma es una bulería. Agua del arroyo blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera, pa' mi corazón, te susurraré mil veces al oído, que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti, créeme, créeme porque es tan cierto lo que digo. Como lo es el sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed, quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida, quiéreme, como sé que tú lo hacías, Y quiéreme de noche, quiéreme de día, quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida, quédate que mi alma es una bulería. Y quiéreme de noche, pero déjate llevar, pero déjate llevar, por el sueño que una vez vivimos, que una vez te di, quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme, y quiéreme para los restos de la vida, Y quiéreme de noche, quiéreme de día, porque te querré, aunque te cueste sonreír, amor, te querré, y te daré a puñaditos las caricias, Y ahora, si quieres decir que mi alma es una bulería. Gracias.